Y tú, eres feliz por lo que vives, eres un mártir de sueños que duelen Si tienes cosas que decir, escribe, si eres normal, muere Una línea por todas, es firmar con la soga Vivir en paz consigo mismo no es para cualquiera Saber del mal y no hacer nada, te convierte en nada Pero dime tú que sabes, así va por ahora Es momo y jona, como quieren que me calme cuando veo el puto panorama Vas a hablarnos de droga, hoy te jodes y lloras La fama se evapora, pero tu ego marcada a fuego se queda voraz Les faltan huevos, tú recuerda que no somos nuevos Llevo más de diez en esto, yo os veo venir a leguas Es un quiero y no puedo, puro veneno Las cosas son como son hasta que dejan de ser Yo tú haz lo que debas, trazo el camino aunque me lluevan piedras Y las paredes hablen solas, cruzo este mar sin remos Trazo el camino aunque me tenden golpes Y las paredes hablen mierda, sé que solo Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Como el que cree que todos somos iguales Como el que paga con sus seres queridos todos los males Como el pavo que enciende la tele y no sabe ya lo que ve Pero lo ve para que apague su mundo y lo pare Estamos siendo testigos en nuestro juicio Solo somos víctimas de nuestros propios miedos Ya sé que cada cosa implica sacrificio Pero es como si alguien me estuviera juzgando en el cielo Ya no me afecta el vudú, hoy la música llora por gurú Por los que saben de qué va la vida y siguen su luz Si no tienes medios, hácelo tú Pero no llores, selo, que siempre quisiste tenlo Muy presente pues el tiempo te hace un abuelo Niños que juegan a ser gáncer se velo Lejos que estarán del consuelo Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Niños jugando a ser quien está Son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta La apuesta La apuesta Ya no saben quién son, están perdiendo la apuesta Quieren llamar la atención, vengas jugando a ser quien está